y señores continuamos aquí en su espacio levántate Nueva York el chat está encendido como siempre dice hey Dios le haga para di buenos días al mejor programa de Nueva York dice buenos días familia Daniel Peralta ya dijo excelente expositor así es que estamos aquí señores con otro diálogo esto diálogo son dos somos tres tres chicas ahora vamos a recibir en los estudios de levántate Nueva York a darle la bienvenida a Andrea Pérez ella es la presidenta del partido revolucionario dominicano aquí en Nueva York también tenemos en los estudios a Miguelina Faña secretaria general de la seccional de Nueva York del partido revolucionario dominicano y vocera de la alianza rescate RD chicas buenos días bienvenidas buenos días provee buenos días bienvenidas cuéntenos estuvimos en esa reunión en esa encuentro con la prensa que ustedes tuvieron el fin de semana pasada el domingo específicamente donde se se hizo denuncias fuertes y que ha causado un impacto afuera ante diferentes organismos y queremos que nos hablen que fue lo que pasó que fue lo que dijeron ustedes ahí si buenos días levántate New York eh probí quiero darte las gracias a ti a mi amigo Rafael por permitirle a la licenciada Andrea Pérez presidenta de nuestro partido aquí PRD en estar aquí hoy con ustedes si fíjate la denuncia mayor en el documento que se elaboró consensuado en los tres partidos fue obviamente también con unirse de la presidenta nuestra aquí fue el siguiente que la junta central electoral aquí en la ciudad de Nueva York todavía no tiene la información de los recintos donde el elector tiene que ejercer el derecho al voto no se han enviado las cartas todavía faltan recintos que tipo de cartas siempre yo mandan las cartas para anunciarle al elector donde le toca votar o quitamos la ley de 28 29 días un mes exacto un mes exacto exacto y si le quitamos los fines de semana faltan menos entonces el tiempo es corto para el proceso aquí hay 275 mil votantes aptos para ejercer el derecho al voto en la ciudad de Nueva York 275 275 mil hay 94 recintos con 284 colegios 488 484 colegios entonces imagínate el trabajo que es ese no tan sólo para la junta sino para nosotros los partidos políticos que tenemos que hacer el llamado a todos nuestros seguidores para anunciarle donde le toca votar y todavía no tenemos en la mano o sea ustedes tienen deben tener un registro que llega directamente y no lo tienen no le ha llegado tenemos un padrón de nuestro partido o que estamos trabajando en base al padrón que lo envió el partido nuestro pero entonces ustedes la junta no le ha proveído a ustedes la información de dónde votan sus electores todavía no todavía no lo ha proveído no déjeme decirle muy buenos buenos días providencia y rafael muchas gracias por habernos invitado en este día quiero pedirle excusa a la señora providencia porque en varias ocasiones me había invitado y por problemas ajeno a mi voluntad problemas personales no pude asistir pero ya estamos aquí para que no haga las preguntas pertinentes la junta central electoral como todo el mundo sabe ha cometido muchas irregularidades motivo por el cual se hizo esa esa rueda de prensa el domingo pasado en el cual estuvimos de acuerdo los tres partidos mayoritarios de la alianza rescate redé para nadie es un secreto saber todas las anomalías que pasó el 18 de febrero por el cual se decidimos como hoy alianza opositora hacer esa rueda de prensa para que el pueblo dominicano el pueblo de la diáspora del exterior sepa realmente qué es lo que está pasando ustedes creen que este retraso que ustedes alegan que tiene la junta central electoral es fortuito es normal o es tiene un propósito ulterior bueno yo le voy a hablar por mí para mí que haya un propósito eso eso dice miguelina faña como miguelina faña haya un propósito el cual le voy a se lo dejo de tarea no pero no pero tú tienes que compartirlo cuál es cuánto crees que es el propósito porque el propósito es dilocar los electores estamos en una ciudad donde la gente va a ejercer el voto no por compromiso sino por un deseo propio cuando tú llegas a un recinto y tú no tienes ese recinto tú te va y como el partido de gobierno sabe que hay disgusto que aquí el voto no se compra entonces hay algún tipo de mano manipulación ahí con persona de la junta para que la gente no ejerza su derecho el 19 de mayo y ustedes que están además de esa rueda de prensa de ese documento que ustedes leyeron están haciendo otra cosa ya de llevar documentos de de contactar directamente a las autoridades que tienen que ver con eso para impedir que eso suceda ya las autoridades nuestra tienen esa información y ese un manejo ya directamente de nuestras autoridades en república dominicana nosotros tenemos planificado otras actividades como bandereo conjuntamente y otras cosas que nosotros tenemos en agenda para ejecutar en el próximo mes que falta para estas elecciones eso es de cara a ustedes vender sus propuestas como como partido político y de cara a la candidatura a la presidencia de del ingeniero miguel valgas maldonado pero en este hecho que es una denuncia grave que ustedes hacen de que la junta central electoral estaría en consonancia con el gobierno para para vulnerar el derecho de la gente a ir a votar están haciendo otra cosa aparte bueno yo considero que estoy de acuerdo con miguelina en el sentido de que la junta central electoral en vista de todas las irregularidades como dije anteriormente que están pasando nunca había ocurrido en todas las elecciones que han habido entonces si a esta altura de juego no sabemos o la junta central electoral no ha enviado siquiera cartas ni sabemos muchas veces donde se vota el elector imagínese usted está en componenda con el gobierno dominicano porque no es verdad la junta debe de ser un un organismo excéntrico fuera de fuera de del gobierno pero estamos viendo aquí en la en la diáspora que realmente está pasando cosas que no habían pasado anteriormente y que nosotros como partido debemos denunciar porque no nos vamos a quedar callados pasó lo que pasó el 18 de febrero y nosotros el partido revolucionario dominicano con el ingeniero miguel valga nuestro nuestro presidente y candidato presidencial ya hizo la denuncia en la oea junto con la alianza rescate de red por la cual nosotros nos regimos de ahí y y decimos que todas esas irregularidades no deben de seguir pasando ustedes ya como partido si tienen su personal que va a defender el voto en las mesas aquí en nueva york ya ustedes tienen todo eso conformado todo ese cuadro si fíjate provi es el trabajo que estamos haciendo ahora la seccional junto con el comando de campaña estamos ya elaborando lo que son los delegados en cada recinto tenemos muchos compañeros y compañeras muy preparados que están dando los talleres a todos los delegados en todo nueva york recién exactamente entonces ustedes tienen algún conocimiento si la junta ya tiene conformada en el personal que va a trabajar en las mesas bueno esa parte yo la desconozco pero con esta parte yo la desconozco nosotros yo yo no te puedo decir si ya la junta tiene el personal que ellos requieren para funcionarios de mesa esa parte yo no la manejo yo pero escúseme déjeme abundar un poquito sobre eso nuestro delegado ante la junta el señor pimentel nos informó que ellos estaban dando los 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 diferentes talleres de entrenamiento para la para los funcionarios de mesa que ya eso solamente la junta central electoral es que tiene que tomar carta en el asunto se dio en manhattan en el 452 según informe de él se dio la semana pasada terminó el 15 ahora próximamente van a dar otros talleres aquí en el broma en el cual nosotros como partido estamos también tenemos funcionarios que van a trabajar en la mesa electorales creemos que la junta central electoral lo llamará lo llamará porque si es un organismo fuera debemos de estar todo deben de estar todos los funcionarios de mesa de todos los partidos pero una pregunta y ya estamos a un mes hoy exactamente a un mes exactamente a un mes aquí en los candidatos a diputados de ultramar del partido revolucionario dominicano como ustedes están conquistando el voto para que la gente vaya y vota primero por el partido y después por sus candidatos fíjate pero nosotros tenemos tres candidatos diputados que la doctora nancy jiménez el doctor yo mare polanco y el compañero cándido cruz que es de la seccional de long island el voto el voto es individual son tres candidatos pero cada candidato nuestro está haciendo su trabajo no tan sólo en nueva york provi porque tú sabes que ellos son candidatos de la circuncrición número uno está y te voy a decir algo los tres tienen probabilidad de ganar así que los tres son buenos y quién sabe si yo no ayuda y salen los tres exacto y como ustedes están llegando a sus votantes que están ustedes haciendo además de los bandereos y la nosotros hacemos el casa a casa nosotros visitamos personas que están rezagada personas que son amistades de uno que no hacen vida política aquí y es el trabajo que nosotros estamos haciendo aparte de los bandereos y aparte de llamar y algo muy importante que empezamos la semana pasada en el padrón electoral aunque no tiene número de teléfono cuando tú estás ubicando las personas ahí tú te va a topar con gente que hace quizá otro año que tú no lo ve pero que tú lo conoce y eso me pasó a mí anoche yo tengo un listado de gente que la conozco por mucho tiempo y lo encontrado en el padrón ok entonces ustedes están haciendo algún tipo de de cursillos para enseñar a la gente cómo votar porque ahora hay un voto preferencial en el caso de los diputados sí sí claro claro nosotros están dando los talleres como se anunció anteriormente se están dando los talleres en el cual son personas preparadas para dar los diferentes talleres de formación donde tenemos los materiales la electoral y todo eso haciendo el trabajo conjuntamente con el comando y el partido para que las personas los dirigentes puedan multiplicarse y dar esos talleres para que ya en las próximas elecciones ya los nuestros delegados estén familiarizados como es el voto como es todo y todas las estrategias que estamos tomando en ese caso para que no 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 digan o no 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 maten o no den un un tiro por la culata como dice tienen ustedes algunos eventos grandes en estos días de sus candidatos nosotros tenemos que no lo podemos anunciar ahora mismo porque se va a ser una caravana de cierre pero estamos organizando eso luego te dejaremos saber si tú nos invitas de nuevo venimos aquí y te daremos más información de eso pero si nosotros tenemos actividad de toda la semana toda la semana nosotros tenemos no tan solo aquí en manhattan en el bron tenemos un grupo de compañeros que se desplazan hacia lo que más hacia el queens y brooklyn también ok ok este fin de semana tienen algunos sí este fin de semana tenemos un bandereo mañana sábado a las tres de la tarde en la 207 y sherman ahí en la esquina de la casa del mofongo o sea que tienen que invitando a la gente sí sí me interesa mucho lo de la formación de la gente cómo enseñarlo a votar porque todavía mucha gente está confundido con lo del voto preferencial entonces a la gente hay que enseñar cómo es la mejor manera de ejercer su derecho al voto claro cómo votar claro y si si yo sé que vamos a tocar ese tema yo hubiese traído las boletas educativas tanto presidenciales como de diputados que ya la tenemos esa organizada por cada candidato porque en república dominicana son tres boletas a b y c aquí son dos aquí son dos boletas solamente solamente son las de diputados y la de presidenciales pero que mucha gente está confundido con lo del voto preferencial por los diputados me gustaría que tú le explique un poquito a la gente cómo es el voto preferencial las boletas como dijo provi viene una de diputado y otra de presidencial por ejemplo una persona sabe cuál es su candidato a presidente pero en la boleta de los diputados están todos los partidos políticos que tienen sus aspirantes a diputado por ejemplo yo voy a hablar del caso nuestro nosotros estamos en la casilla cuatro y tenemos tres candidatos a diputado en el orden es el primero tal doctor yo mare polanco luego le sigue la doctora nancy jiménez y luego está el compañero cándido cruz entonces en la casilla cuatro hay tres cara obviamente la persona que va a ejercer el voto tiene que saber cuál de esos tres candidatos es su preferido y simplemente tiene que marcar la cara de uno de esos tres candidatos lo mismo es para los demás partidos cada partido lleva dos y tres candidatos a diputado así que cada quien marca su candidato de su preferencia exacto no porque mucha gente nos ha manifestado que todavía no conocen cómo es el voto preferencial de los diputados porque se va a sumar al que tenga más números o sea cada candidato va a sacar sus propios números correcto que no tiene que ver nada con que tú puedes fraccionar el voto si tú no quieres votar por este candidato a la presidencia pues tú votas por uno y si quieres votar por un candidato a diputado diferente a ese partido también puede hacerlo eso es correcto eso es correcto hay dos boletas y como tú dices la gente puede fraccionar y votar por sus candidatos de su preferencia exactamente cómo ustedes eligieron cómo se eligió el orden de los candidatos a diputado de ustedes porque también eso ha creado no sé si en el partido de ustedes pero si en otros partidos algún tipo de fricción no de quién va en el número uno no aquí no ha pasado eso fíjese el primer candidato a diputado que nosotros tuvimos fue el doctor Yomare Polanco fue el doctor Yomare Polanco entonces como ya él fue el primero consensuado con nuestras autoridades en República Dominicana él quedó número uno ahora bien los demás fue por el voto que se hizo por llamada quien sacó más votos entre la doctora y cándido lo pusieron así por eso la doctora está en segundo y cándido está en tercero exacto eso fue lo que pasó nosotros se hizo encuesta vía telefónica para elegir los otros dos candidatos y déjeme abundar un poquito sobre eso por favor nosotros por ejemplo tenemos tres candidatos de la circuncrición número uno como Miguelina anunció el voto es preferencial o sea cada candidato debe de buscar su propia gente para que voten por ese candidato ese es el voto preferencial cada quien tendrá su candidato y buscará cada candidato tiene que buscar su propia gente para que pueda ganar nosotros tenemos la esperanza de que si podemos ganar las tres candidaturas aquí en la ciudad de Nueva York en la circuncrición número uno específicamente pero quiero decirle que si han sucedido cualquier altercado cualquier cosa que quizá ha llegado a oído de ustedes los periodistas eso nosotros no tenemos nada que ver con eso y ni siquiera el partido revolucionario dominicano ha tenido que ver con eso porque ya eso es cuestión de la junta central electoral que quede claro eso porque el partido a nivel nacional con el ingeniero Miguel Vargas no ha tenido nada que ver en qué posición quedaron cada uno de los candidatos exactamente tú sabes que los partidos políticos tienen un voto duro y es la gente que son sus su gente de toda la vida que son un voto duro pero entonces cómo ustedes están haciendo para conquistar a esas personas que no tienen un partido político que no tienen un partido sino que el día de las elecciones van y deciden por el que ellos quieran ¿cómo ustedes captan a esas personas que no son de ninguno de los partidos políticos? bueno Provi, la mejor manera es que la gente sepa lo que está pasando en República Dominicana porque cuando tú le dices a una persona que no hace vida política pero que puede ejercer el derecho al voto aquí y tú te acercas a ello y tú le dices ¿cómo está la comida en República Dominicana? ¿cómo está la canasta familiar? ¿cómo está el dólar? ¿cuánto tú mandabas hace tres años, cuatro años? ¿cuánto tú tienes que mandar ahora? ¿cómo está la delincuencia en tu provincia? ¿cómo está la educación? ¿la medicina? ¿los hospitales? y ya ellos acogen de ahí esa es la mejor manera ponerle el ejemplo de lo que está pasando en nuestra querida República Dominicana pero entonces ¿tú crees que lo que está pasando allá puede influir aquí? porque el voto del dominicano aquí en el exterior es diferente porque no se puede comprar con mil pesos tú no puedes influenciarlo de otra manera el voto de aquí es un voto duro el voto de aquí es lo que representa lo que está pasando en República Dominicana aquí la gente no se vende así que lo que pase aquí es un mensaje para para República Dominicana y yo te aseguro a ti yo quiero que tú me invites después que pasen las elecciones claro que sí que tú me invites y yo te voy a decir a ti te lo dije el PRM no gana en esta ciudad de Nueva York y además nosotros tenemos que tenemos el sector externo que pertenece al PRD como su nombre lo indica externo quiere decir que esas personas que están indecisos la persona encargada del sector externo está haciendo su trabajo en el sentido de buscar esa persona además nosotros tenemos un voto duro en el cual están nuestros familiares nuestros amigos y esa persona le podemos asegurar a usted en el día de hoy que nosotros lo vamos a llevar a votar y que tenemos un conglomerado de personas que solamente porque es Miguelina o es porque es Andrea van a votar por el candidato que nosotros le vamos a decir que en este caso son el ingeniero Miguel Vargas en la boleta número 4 del PRD y nuestros tres candidatos de la de diputado de Ultramar en cada uno de las en cada uno de esas circunstancias número 1 así que nosotros estamos haciendo el trabajo y usted puede asegurar que nosotros aquí en la ciudad de Nueva York vamos a ganar señores chicas damas ya el tiempo se nos ha terminado agradecer inmensamente su participación el día de hoy aquí en Levántate Nueva York la invitación está para antes de de las elecciones o después como ustedes prefieran aquí las esperamos gracias un mensaje por favor vota 4 Miguel Vargas Maldonado presidente y muchas gracias Providencia Rafael por habernos invitado nosotros estamos a disposición de que cada vez que ustedes nos inviten venir aquí porque es nuestro deber y quiero decirle un mensaje los invitamos a todos los dominicanos de aquí y de allá a que voten el próximo 19 de mayo en el por el PRD por el partido blanco en la casilla número 4 señores gracias 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 a Andrea Pérez gracias a Miguelina Faña por estar con nosotros aquí en Levántate Nueva York ahora les invito a que hagamos una brevísima pausa y enseguida regresamos con el resto del contenido de su espacio Levántate Nueva York gracias 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 gracias